Bueno amigos, los prometidos de deuda, ya tenemos este muñeco en nivel 10, este es el último nivel, no es un nivel para jugar, simplemente es un minijuego, no lo entiendo, yo he jugado y no he podido ganar, entonces simplemente se los quería mostrar, listo, bueno, ahí voy perdiendo, hay que llegar a este bicho mutante, es difícil, es difícil, listo, bueno, ya voy perdiendo 0, y así gane 3-0, tampoco, tampoco gano, es muy charro, ay dios, simplemente se los quería mostrar, puede ser para dos jugadores o para uno, en este caso pues estoy jugando yo solito, entonces no tiene sentido, igual el minijuego no lo puedo ganar, recuerden entonces, lo que si les voy a recomendar, estos minijuegos solo se obtienen pasándose los niveles en modo Jedi, bueno, va a perder, va a perder, eh, otra vez, oye, andan perdiendo 3-0, está ganando la pela, qué pela me metí este man, bueno, bueno, de los niveles 11 en adelante, bueno, ahí metí uno, quieto vaquero, bueno, igual ya perdí, bueno, no va a perder más tiempo, porque ahí se pueden acabar los créditos y eso, entonces, bueno, este es el final de la guía, muchachos, simplemente quería mostrarles cómo era el nivel, recordarles que eso se, solo se logra completando la película al 100%, es decir, llevando hasta el, a nuestro personaje hasta el nivel 10, para desbloquear eso, entonces, en general es fácil llevarlo hasta el nivel 10, pero, por si de pronto no se llega a salir, listo, eh, bueno, eso es el final de la guía, muchachos, espero que les haya gustado, disfrútenlo, eh, nuevamente un saludo para The Rugged, y con eso llegamos al final, muchachos, simplemente era un nivel muy corto que se los quería mostrar, eh, ahí está pues todo en la guía, juego, ISO y la configuración, listo, nos vemos muchachos.